Buenos días con Jesús. 15 de marzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te abro mi corazón en este nuevo amanecer, para que derrames en mí todas las bendiciones que necesito en este nuevo día que comienza. Te alabo y te bendigo, Señor, por este nuevo inicio de este día tan maravilloso y este encuentro contigo, mi Dios. En esta jornada elevo mis manos a ti, oh Señor Jesús, para darte gracias. Ayúdame a poder ver en aquel que necesita de mi ayuda, en la sonrisa de mis amigos, en el llanto de las personas que sufren. En aquellos que han perdido la esperanza para obtener la misericordia de tu poder y así conducir a mi prójimo a tu eterna presencia de amor. Soy tuyo siempre, mi Señor, y por ello te abro mi espíritu para que lo puedas transformar en un lugar seguro que sirve de sagrario para Jesús. Quiero que habites en mí y derrame la fuente de todas las gracias necesarias para mi vida. Gracias por darme las fuerzas para seguir adelante. Aunque los problemas parezcan más grandes que yo, estoy seguro de que si estás en mi vida, todo lo puedo mejorar y hacer una oportunidad para crecer y madurar. Creo, Señor, que mantener mi fe en ti es nunca dejar de soñar. Que puedo que de tu mano podré estar mejor y salir adelante. Te ofrezco mi corazón porque quiero que palpites solo por ti y para ti. Mi corazón ansía cumplir tu voluntad y por ello te pido que con el poder de tu espíritu santifiques mi vida, la consagres para ti y me enseñes a discernir con justicia el bien y el mal. Todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias tuyas y por eso te busco. No puedo iniciar el día sin antes decirte que quiero que digas y reines en todo mi ser. Qué grande eres, Señor Jesús, qué bueno eres por escucharme, a pesar de todas mis faltas contra ti. Tú eres el horizonte de mi vida. Tú eres la luz que ilumina mis pasos. Tú eres la meta que tanto busco y anhelo. Por eso quiero que todas mis acciones me conduzcan a tu lado y así poder ayudarte en la construcción de un reino de amor y misericordia. Gracias por tus obras en mi vida porque me llevas de la mano guiando cada uno de mis pasos. Quiero seguir glorificando tu nombre porque tu palabra sostiene mi vida con firmeza. Cuando siento que voy a caer, tú me levantas en victoria para que no siga tropezando con los obstáculos que se me van presentando. Te suplico que en este momento llenes mi corazón de tu alegría. Permíteme sentir que estás a mi lado, ayudándome a ser mejor, a romper las ataduras. Gracias por mostrarme el camino para lograrlo y por animarme a hacer las cosas bien. Toma posesión de mí y de todo lo que hago y no permitas que nada me haga creer que estoy perdido. Cuando estoy bajo tu sombra recibo todo lo que necesito para ser feliz y puedo disfrutar de la vida que me ha dado. Ayúdame a discernir cómo tomar decisiones. Dame tu luz y tu verdad de tal manera que las decisiones que tomes sean las que me convengan. Sé que me escuchas y me ayudas a ser mejor. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame siempre para sentirme seguro, animado y con las fuerzas necesarias para vivir la vida con alegría y felicidad. Apacigua mi corazón en tu nombre. Salgo a realizar cada una de las tareas que tienes preparadas para mí. Amén. Vuelvete, Señor. Ten compasión de tus siervos por la mañana. Sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.